Música Rotok Waha Let's go Pati sa doon naman yung paradaan talaga kayo Ang Frederick Ay doon Puro big time ang member ng Waco team Hasco Barna KTM YZ250M KTM YZ250M KTM YZ250M Oh you know One board DRF den Música 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 ¡Aga naman yan! ¡Aga naman yan! ¡Bos Antonio! ¡Oy! ¡Namitin pa! ¡Oy! ¡Oy! ¡Nagraagot na pa! ¡Oy! ży pending apan ¡Lecir en el taller! ¡Infortunadamente! Oh, tangi na mo, umangat. Bungad pa lang. Magandang ruta to. Yon, no. Ok. Vesmo prea. Buti na lang, hindi basa at ano, hindi, matay ang punta na. Bugbog. Pre. Pandayo ka na talaga. Vesmo. Pagpapulay ko na downhill. Ano kaya ang budol ang gagawin sa amin ito? Buti na lang, medyo tuyo. Bien, no? Mandulas. Bien, no? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Umangad pa! ¡Utay lang yan! ¡Utay lang! ¡Utay lang sana! ¡Utay lang, lakas mo! ¡Thank you! ¡Ala! ¡Dun talaga dinadala! ¡Dun talaga dinadala! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Mayera pa diyan el Brando? ¡El Brando reverse! ¿Mayera pa diyan el Brando reverse? ¡Mayera pa diyan mga sir! ¡Basic! El Brando Reverse Hello Hey, here you go Gracias por ver el video.